Hola, hola YouTube. Pues bueno, es un nuevo día y pues les quería decir que les traigo un video muy especial para mí porque se los hago con todo el corazón y con todo mi entusiasmo porque como saben pues estoy queriendo crear este canal con contenido a ver si la gente se interesa en lo que hago, en lo que publico y pues en esta ocasión les quiero traer un video que es de compras de Amazon que yo le llamo compras tóxicas porque casi la mayoría ocurren a mitad de la medianoche cuando ya estoy a punto de dormirme. No, pero es que en realidad son compras de Amazon Warehouse en Amazon Outlet que son ah pues casi parecidas pero no casi son cosas de rebaja y cosas así que luego agarro pero si quieren saber más pues quédense a ver este video los invito a que se suscriban y que le den like. Así es que comenzamos y en esta ocasión les quería hacer un video de hablándoles más que nada de unas cosas que he encargado que se llama básicamente de Amazon pero es que el otro día me di cuenta que había personas que no sabían de la existencia de unos segmentos en Amazon no sé si se llaman segmentos no sé pero lo que es esto Amazon Warehouse en Amazon Outlet luego uno busca específicamente algo que algo que algo que que necesitas y bueno lo compras pero qué tal de nuestras compras tóxicas de Amazon se me hace que este segmento así lo voy a exponer compras tóxicas de Amazon y que suceden a la una de la mañana no no es cierto es que siempre me gusta estar mirando lo que es Amazon Outlet en Amazon warehouse, Amazon warehouse principalmente lo que lo que, lo que vende son cosas returns, cosas que alguien regresó que no le gustó, que están en buenas condiciones nada más abrieron el paquete ok, no te gustó, no te quedó, era algo que, y como Amazon, todo puedes regresar, bueno pues esas son las cosas que venden ahí están en un bajo precio a comparación de comprarlo tú nuevo digamos hay muchas cosas que yo encargo de ahí y que me que me sirven y que pago un costo módico, ahorita les voy a estar enseñando unas cosas, ya abrí los paquetes porque soy bien desesperada no me espero, no me espero y les voy a estar dando más o menos precios porque saben que descubrí, yo iba a tomar los screenshots de lo que pagué pero como cambian el precio hay unos que le llaman lighting deals o light up deals ni sé cómo se llaman pero son como ofertas que solo salen en cierto tiempo o a cierta hora y bueno pues también para para darles información yo tengo Amazon Prime entonces yo por lo regular no pago no pago shipping o no sé si tengas acceso a algunos ciertos deals antes que otras personas no lo sé tampoco necesitaría averiguar eso pero cuando quise tomar los los screenshots ya el precio había cambiado pero yo tengo más o menos el total de todo lo que pagué y por ejemplo miren voy a empezar por enseñarles estas bueno estas botas esto si no lo he abierto estas son unas botas que estaban en especial en los lighting deals de 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 los deals que tiene Amazon nada más por cierto horario dice que son unas botas grises tamaño 8 y se las quería enseñar porque ahora que las busqué a mí me costaron 10 dólares con 80 centavos yo digo que es un precio muy accesible y es un precio que está nueva o sea esto no es usado esto no es un precio muy accesible y a mí se me hicieron hermosas se me hicieron divinas se me hicieron preciosas y ahorita que las volví a checar el precio regular son de 40 y 43 dólares y yo yo realmente yo realmente pagué 10 dólares 10 dólares les voy a dejar los screenshots para no mostrarles mi información pero yo pagué 10 dólares con 85 centavos y son estas botitas están preciosas a mí se me hicieron muy bonitas la marca es Globo Globo Wind no es una marca reconocida ni nada por el estilo pero se miran de muy buena calidad la verdad no sé si no sé si se puede apreciar con la cámara pero se miran de muy buena calidad están hermosas me las tendría que medir pero en todo caso si no te quedan yo creo que fácilmente las puedes vender por lo que pagaste o un poquito más tomando en cuenta de que bueno pues tú pagas shipping o todo eso yo tengo Prime pero a mí se me hicieron preciosas hay en diferentes colores por esas pagué 10 dólares yo digo que donde pagas 10 dólares por unas botas así les voy a estar mostrando otras cositas que agarré todo esto todo esto es nuevo y es de y es de la de Amazon Outlet Amazon recuerden Amazon Warehouse es lo que vende ya las cosas ya las cosas que ya están usadas o que ya están abiertas entonces ahorita les voy a enseñar cómo se miran y hasta vienen en diferente empaque algo así le dicen gracias por darle segunda vida al producto miren les voy a aquí les voy a estar dejando los precios de lo que pagué por estas cosas encargué este es como se los voy a enseñar es como es como pues digamos que para dormir y no verdad a mí se me hizo hermoso adivinen cuánto pagué les voy a decir a lo mejor ustedes no aprecian la calidad aquí en el video pero a la hora de tocarlo les voy a decir por qué porque yo he encargado de de Wish yo sé que no tiene muy buena reputación Wish de Wish de todo eso y te salen como en 10 dólares estas cositas este yo pagué 5 dólares con 69 centavos eso sí en Amazon no puedes escoger muchas veces los colores porque si ya te vas a otro color ese color pues ya te cuesta precio regular entonces este era el color y en mi talla y este era el color que costaba 5 dólares con 69 centavos es es de muy buena calidad les puedo decir se siente se siente la calidad les voy a enseñar este cepillo de dientes pero no lo que me gustó de este cepillo de dientes yo pagué 16 dólares con 99 centavos a precio regular no recuerdo cuánto estaba la verdad no sé si pueda ver cuánto estaba no creo pero lo magnífico de este cepillo de dientes pues no será el único en el mercado no estoy hablando de que ay qué cosa no pero este cepillo de dientes no está cargado pero tiene tiene para que lo para que lo cargues con cualquier cargador de tu teléfono casi como los del teléfono y pero no nada más eso trae uno dos tres cuatro cabezales para el cepillo más aparte qué creen este cepillito para lavarte la cara o sea que lo usas lo usas para lavarte la cara le cambias el cabezal y te puedes lavar los dientes con él qué magnífico más aparte trae otra cosita que es para darte masajes para darte masajes en la cara es esta cosita de aquí mirenla qué hermoso está precioso es para darte masajes en la cara y y pues para lavarte la cara pagué 16 dólares se me hace magnífico aparte por todos los cabezales que trae porque pues son los que más cambias y ya cuando ya cuando ah y luego aparte ahí mismo donde le das clic al al para mirar el producto ahí mismo te venden los cabezales o sea puedes puedes comprar un paquete de 10 cabezales aparte o cosas así pero yo pagué 16 dólares con 99 centavos por ese cepillo de dientes siguiente como ustedes saben yo me dedico a decoración de eventos pequeños como son baby shower cosas así y estas bolsitas son como bolsitas de organza estoy queriendo ver cuánto pagué 6 dólares con 99 centavos y son 100 bolsitas miren están grandes yo las uso como para poner dulcecitos dulcecitos hasta en veces un llavero un llaverito cuando hacemos recuerditos o cosas así entonces para mí esto me sirve y se me hizo muy barato porque está en 6 dólares con 99 centavos precio regular por ejemplo cuando lo compras que no están en que no están en especial en veces puedes pagar si precio regular 15 dólares con 99 centavos por 100 o sea que yo lo agarré por un tercio de lo que cuesta para mí esto es un por eso les digo chicas son compras son lo mejor tóxicas porque en realidad no las necesitas no sabes cuánto las vas a necesitar pero yo que me dedico a eso bueno pues yo las agarré y a mí se me hace un muy buen precio a diferencia de comprarlos cuando en cuanto los necesitas yo siempre voy a estar necesitando ese tipo de ese tipo de bolsitas seguimos compré estos calcetines para mi niño mi niño apenas empezó a caminar yo no tengo piso muy resbaloso como que él se pueda resbalar y caer porque estos no tienen nada abajo para que se resbalen casi siempre trae zapatos la verdad pero lo que sí es que este tipo de calcetines así de pequeñitos o sea del bebé se pierden donde quieran o será que yo soy muy descuidada no sé pero yo siempre ando buscando calcetines y pares de calcetines porque siempre se me pierden pues bueno chicas estos calcetines son 25 pares se me hacen de muy buena calidad también para lo que son son calcetines simplemente calcetines que nunca sobran cuando tienes bebés en la casa 25 pares por 7 dólares también es del Amazon Amazon Owlet entonces son 25 pares por 7 dólares a mí se me hace se me hace perfecto se me hace muy buen se me hace muy buena oferta y y pues como les digo es cuestión de buscar que metes Amazon Owlet y y vas a mirar ahí que dice por menos de 10 dólares todo lo que entres ahí te cuesta menos de 10 dólares por ejemplo Overstart Deals que son productos que tienen de más y te los están dando más baratos entonces ahí puedes encontrar infinidad de cosas no les puedo decir cuántas cosas o qué y qué puedes encontrar pero buscándole chicas buscándole encuentras cargadores para tu celular encuentras calcetines encuentras muchas cosas por ejemplo yo agarré y van a decir que para qué los necesito pero es que a mí me gusta mandarles a las maestras de mis hijos cositas cuando se puede ¿verdad? aclarando cuando se puede cuando no cuesta aunque quiera pero miren estos los encontré estos a una maestra nunca les van a sobrar y estos son unos son unos resistol es glue en barra pero este lo agarré de Amazon Warehouse recuerden que Amazon Warehouse tiene las cosas que ya abrieron o que ya la gente regresó o que no les gustó y aquí te lo dice Amazon Warehouse Dio inspeccionado y reempaquetado o sea que ya alguien lo abrió ya alguien lo oye vamos para que lo chequen miren no lo abierto y aquí dice Warehouse Dio inspeccionado y reempaquetado ok y así es como viene bueno pues si parece ser como que alguien como que alguien lo abrió miren o que lo quisieron abrir o se rompió se rompió el empaque pero no le falta ningún ninguna pieza no le falta nada y déjenme les doy el precio lo que pagué ok yo pagué dos dólares yo pagué dos dólares con cinco centavos precio regular era cuatro dólares cuatro dólares con algo pero son doce son doce clústicos yo digo que dos dólares mandárselos a tu maestra no te va a hacer ni más pobre ni más rica así es que yo lo hago mi niño está en primer año o en primer grado entonces yo yo trato de ayudar a mi escuela en lo que pueda entonces estos glues yo siento que a la maestra le vendrían muy bien y pues dos dólares sí yo sé que a lo mejor muchas de ustedes me van a decir ah pues si vas a la Walmart y después de que después de ya cuando se acaba toda la temporada de que de Dacu Skoo y todo eso que puedes encontrar que puedes mi niño se está despertando que puedes encontrar las cosas más baratas sí pero eso implica ir a la Walmart ir a buscar los dios cuando tú andas ahí y los encuentras bueno pero no voy a ir a la Walmart a buscar glues entonces si me los encuentro en la Walmart obviamente los voy a agarrar en la Walmart pero como no pues como no los he visto ni los he visto y donde me los encontré fue ahí bueno de ahí los agarré otra cosa yo encargué estos son unas es un papel que es como para poner labels como para poner déjenme buscar tengo unas o algo para como para poner en los paquetes tienen ya tienen el pegamento atrás y los puedes imprimir para lo que yo las uso chicas y cuando tú vas y compras un paquete de la marca de ahí de la Walmart no sé qué marca es por lo regular una caja un paquete con 12 stickers o con 12 labels te sale como 4 dólares este paquete con 100 labels me salió en 6.99 este viene de Amazon Dios no de Amazon Warehouse por eso este no viene abierto yo lo estoy abriendo apenas ahorita aquí chicas chicas y chicos no sé por qué siempre digo chicas pues siento que las mujeres nos seguimos a las mujeres ¿verdad? pero bueno si hay algún chico por aquí no se siente ofendido y no se siente ya voy a empezar a decir chiques para que sean hombres y mujeres ¿verdad? ah miren son así y es hagan de cuenta es el papel papel regular papel de ah como papel copy paper que le dicen pero como pero lo que tiene es de que ya tiene el pegamento atrás es como para para hacer labels cuando mandas paquetería cosas así pero yo para lo que lo uso es porque yo hago stickers como para toda la personalización de como ya les dije de lo que yo trabajo como por ejemplo que un sticker que para unas que para un botecito de plástico que para algo que no se moja porque todo esto no es waterproof entonces simplemente como para ponerle que la calcomanía que el sticker alrededor de un de un botecito o hasta para una cajita para cosas así entonces yo siempre uso este papel para eso hay glossy paper que yo también he comprado pero este me sirve igual si quieres un acabado más 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 fino más ok también es pues es mejor usar el otro pero este sirve para lo mismo yo hago envíos también de cosas y también me sirve entonces me sirve para todo por 6.99 está perfecto encargué estos de celofan que son para poner los pretzorots que son unos unos pretzorots unos chocolatitos que yo decoro y pues bueno estas se me hacen no sé si estaban muy baratas o no pero cada cada paquete te sale cada paquete trae 200 ah no entonces si estaban baratas porque cada paquete trae 200 y vale 7.99 cada paquete entonces si yo yo he pagado hasta 2.99 por un paquete de 50 entonces pues si si casi serían 10 dólares por un paquete de 100 entonces si yo estoy pagando 7.99 por uno se me hace perfecto estos también son de amazon deals no son de amazon warehouse estos venían nuevos cerrados el siguiente siguiente creo que es el último la última cosa que tengo este es un paquete de hojas de papel que le llaman cardstock es un papel un poquito más grueso es como para hacer invitaciones para hacer tarjetitas para hacer todo eso como les digo chicas y les repito yo trabajo en eso entonces yo yo hago cosas así yo los necesito y para mí me para mí pues me beneficia verdad este es de amazon warehouse aquí trae la etiqueta dice thank you this product has a second life gracias de este producto tiene una segunda vida we appreciate that y pues apreciamos eso alguien más alguien ya pues ya lo volvieron a empacar miren este este si viene roto como como que pues si lo abrieron y bueno pues este es este es el papel de cardstock que es un poquito más grueso si viene roto si venía abierto yo por lo regular por un paquete de hojas de de cardstock pago cuatro dólares como por creo que cincuenta estas son doscientas cincuenta hojas y me costó seis dólares con un sesentavos entonces yo para mí estos son deals que yo no puedo dejar pasar como les digo porque pues ay 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 ya está despertando son deals que yo no puedo dejar pasar porque pues yo yo utilizo todo esto chicas espero les haya gustado este video espero que las que no saben de amazon deals o amazon warehouse lo único que tienen que hacer es déjenme les digo entran a su aplicación de amazon amazon y luego están ahí todos como todas las listas o todos de todo lo que hay que music and game que music and game fashion and beauty todos como todo lo que hay hasta hay un hasta que hay uno que se llama deals and savings si ustedes le dan ahí ahí les va a aparecer today deals que son los que que fue en los que compré las botas que son deals que nada más que duran ciertas horas y pues la gente por lo regular es a donde va y está amazon warehouse y luego amazon outlet estos son los que estos son los que los que les digo que yo fueron los que usé para esto y la verdad a mí sí me gustan yo me pongo a mirar amazon cuando estoy durmiendo a mis hijos o cosas así cuando tengo tiempo y es cuando empiezo a pues a a mirar todos los deals que tienen no quiere decir que que vayas a comprar todo no más porque lo tiene parato si tú sabes que lo vas a usar y que si bueno pues adelante como les digo a lo mejor ustedes dirán quien va a comprar tanto papel yo lo compro porque yo hago muchas hago invitaciones hago tarjetas hago de todo entonces este papel me viene perfecto y para mí 6 dólares con 99 centavos está perfecto está más que bien pero cada quien a lo mejor alguien va a comprar un montón de me fijo que tienen mucho en veces especiales en como en marcadores en lápices para colorear a mucho de tecnología audífonos a lo mejor eres una persona que usa mucho los audífonos y o se te pierden o se te rompen en veces hay audífonos que te salen en 10 dólares cuando el precio regular son 60 entonces hay muchas especiales no estoy patrocinada no me está pagando Amazon apenas estoy empezando con mis videos pero se me hizo una buena opción enseñarles lo que yo hago y como yo agarro ciertos vídeos que luego en veces muchas no sabemos ok espero y les haya gustado este video y pues bueno yo me despido que tengan un bonito día bye bye chau